DJ Víctor Camargo presenta Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me regala Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Tú no te imaginas cuánto deseo tener Te miramos fuerte y me hagas de meter Y yo no te tengo que beber a la muerte Que eres tú, la noche de verte Que me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me regala Que me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Y con sonido de un tambor y es el palpitar de mi corazón Ese gatito sin compasión, pa' de la pelea Y con sonido de un tambor y es el palpitar de mi corazón Ese gatito sin compasión, pa' de la pelea Me maten, que me maten, ya no quiero la vida Porque sin ti yo siento que este mundo me regala Me maten, que me maten, sin ti no siento nada Que eres como el aire que me hace respirar Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Todo el tiempo que he llamado a ti Tu amor nunca me ha tomado Hubiera hecho lo que fuera por ti Y ahora a mí me ha pegado Todo el tiempo que ya pasó Mi amor por ti ya terminó Yo te digo no puedo más De mi mente te voy a atacar No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti Yo no voy a llorar, ya te olvidé Tu amor no me conviene a mí DJ Víctor Camargo presenta Yo no voy a llorar, ya te olvidé Gracias.